... ...ha terminado, se han aprobado los presupuestos... ...aquí se celebraba hoy el Pleno Presupuestos... ...ahí detrás hay un circo, que es el que les gusta montar alguno... ...pues que se vayan al circo y lo monten allí... ...aquí realmente hoy veníamos a proponer unos presupuestos... ...buenos para la ciudad... ...y sobre todo unos presupuestos que queremos que se ejecuten... ...como no nos gusta entrar en este fango que a ellos les gusta... ...podríamos decir que en el 18 ejecutaron el 5%... ...del anexo de inversiones de esta ciudad... ...nosotros queremos ejecutarlo entero... ...da igual que venga de fondos EDUSI, de fondos no EDUSI... ...lo que es importante, creo yo, que es que se ejecuten los presupuestos... ...es lo único importante... ...y a eso hemos venido, a ejecutarlo... ...y que la ciudad pueda ir cambiando... ...porque los fondos EDUSI han venido para eso... ...y no los ha traído nadie... ...vienen de la Dirección General de Fondos Europeos... ...para todos los linarenses... ...nos los trae uno, nos los ejecuta otro... ...los linarenses... ...o nos ponemos a mirar... ...lo que ha ido sucediendo en esta ciudad... ...con qué periodo corporativo se empezó... ...con cuál se terminó, quién lo inauguró... ...esto es un sinsentido y un absurdo... ...hoy hemos aprobado unos presupuestos... ...muy buenos para esta ciudad... ...unos presupuestos que apuestan por el desarrollo económico... ...y unos presupuestos que apuestan... ...por el mantenimiento de los servicios públicos... ...y por el mantenimiento de todos los presupuestos sociales... ...que habíamos dicho... ...esa es la única realidad... ...y eso es en lo único que nos vamos a mover... ...y es nuestro único discurso... ...eso en cuanto a los presupuestos... ...de verdad, yo tampoco creo... ...que sea demasiado esto extraordinario... ...que ha ocurrido, por lo de siempre... ...que la oposición no está de acuerdo con los mismos... ...da igual los presupuestos que traigamos... ...nunca van a estar de acuerdo... ...porque su papel es no aprobarlo... ...y nos parece estupendo... ...así es que ellos deberían de recordar... ...cuando tenían el rodillo... ...cuando tenían sus mayorías... ...hacían lo que querían... ...la oposición decía que no... ...siempre ocurre lo mismo... ...no creo que esto sea nada extraordinario... ...pero sí quiero puntualizar un par de cosas... ...que se han dicho en este pleno... ...yo creo que... ...seguir hablando de dinero en fanga... ...la política... ...pero creo que ya... ...vamos a decir basta... ...el señor Campos gana... ...casi 78.000 euros al año... ...del erario público... ...nadie de esta corporación... ...se le aproxima... ...ni de lejos... ...nadie... ...creo... ...que sería lo lógico... ...que se dedicara a trabajar... ...por Linares... ...y por la provincia... ...además de pasearse... ...y de ir poniendo palos en las ruedas... ...porque... ...si apuesta por la violencia de género... ...si quieren les hablo de su última pregunta... ...que es... ...que... ...que ocurre con las... ...mamparas GESEL... ...que se han puesto en el... ...en el juzgado de Linares... ...mamparas necesarias... ...para... ...la privacidad... ...de todas las mujeres... ...de todos los niños... ...que tienen problemas de... ...con... ...violencia de género... ...para separarlos de sus agresores... ...para mantener su privacidad... ...y este señor pregunta... ...que si la consejería de justicia... ...que se ha sacado licencia de obra... ...se nos va a la cabeza... ...se nos va a la cabeza... ...es decir... ...algo bueno... ...para este juzgado... ...algo bueno... ...para esta ciudad... ...algo bueno... ...para luchar... ...contra la violencia de género... ...también lo ponemos en cuestión... ...viene una gran empresa... ...a esta ciudad... ...hacer una inversión... ...de 6 millones de euros... ...y nos parece mal... ...es más importante... ...un supuesto refugio... ...que no conoce nadie... ...que los historiadores de Linares... ...no han puesto en ningún sitio... ...y él también le parece mal... ...dice que las ordenanzas fiscales... ...que hemos aprobado... ...son para las grandes empresas... ...para las grandes empresas... ...se las ha leído... ...son para los que creen empleo... ...sean grandes o pequeños... ...para los que crean empleo... ...eso es bajar los impuestos... ...bajarles los impuestos... ...a los que crean empleo... ...que es lo que esta ciudad quiere... ...les recuerdo... ...que se abstuvieron... ...porque no les parecía bien... ...seguimos con el mercado... ...el mercado de los 120.000 euros... ...que acaba de pedir... ...que devolvieron ellos... ...esos 120.000 euros... ...que llegaron a esta ciudad... ...y que el Partido Socialista... ...devolvió por no ejecutarlo... ...porque lo devolvieron ellos... ...porque no lo ejecutaron ellos... ...y no pueden decir... ...que fue culpa del señor Fernández... ...ellos, el Partido Socialista... ...porque todavía estaban en el gobierno... ...y no lo ejecutaron... ...y ha habido que devolverlo... ...ahora los pide... ...que los hubieran ejecutado... ...que los hubieran ejecutado... ...que eran lo que tenían que hacer... ...y sobre todo... ...hay una cosa muy importante... ...¿recuerdan quién era el concejal... ...cuando se arregló ese mercado?... ...era el señor Campos... ...el concejal... ...lo mismo no estaríamos... ...en esta situación... ...si se hubiera acordado... ...de hacerle el seguro al edificio... ...que es que ya está bien... ...de venir y decirnos a nosotros... ...que mentimos... ...que nos viene a decir nosotros... ...que hacemos negocio... ...aquí el negocio lo ha hecho él... ...que tiene salario... ...de todas las administraciones... ...que tiene un salario... ...de setenta y tantos mil euros... ...al año... ...y que debería por ese salario... ...tan enorme... ...trabajar... ...por el bien de Linares... ...por el desarrollo de Linares... ...y por el bien de la provincia de Jaén... ...y el desarrollo de la provincia de Jaén... ...que es quien le está pagando... ...creo que eso es lo más importante... ...que siga hablando de dinero... ...pero que podría... ...él ponerse el primero... ...en esa lista... ...y decir... ...yo me voy a dejar aquí la piel... ...para trabajar por esta ciudad... ...porque soy... ...el que más gano de todos... ...creo que es lo más importante. ¿El acta de hoy... ...cómo va a recoger la votación... ...porque la elección dice que no ha votado? Bueno... ...el secretario... ...el secretario es quien levanta actas... ...no se nos olvida ninguno... ...que el secretario general levanta actas... ...y tiene clarísimas... ...cuáles son sus funciones... ...cuando levanta el acta... ...pues si quieren protestar que protesten... ...pero ha quedado clarísimo... ...que se han aprobado los próximos... ...que eso es lo que ellos quieren... ...la bronca... ...pero llevan queriéndolo desde que empezó esto... ...la bronca... ...no han sabido perder... ...no saben situarse... ...no saben cuál es su sitio... ...porque han estado acostumbrados... ...a estar gobernando siempre... ...y como han estado gobernando siempre... ...pues ahora se encuentran desubicados... ...y no saben cuál es su función... ...su función es la de ser oposición... ...como dijeron, propositiva... ...estamos esperando que propongan... ...uno propone cuando se leen los presupuestos... ...y hace enmiendas... ...y dice, mira... ...voy a presentar esta enmienda... ...porque creo que esto se mejora... ...enmiendas cero... ...enmiendas cero... ...que no se le olvide a la gente... ...enmiendas cero... ...no han propuesto nada... ...y vienen ahora... ...aquí al pleno... ...como saben que se está televisando... ...a decir, ahora monto aquí... ...mi circo... ...y ahora... ...no hombre, han tenido ustedes tiempo... ...haber presentado enmiendas... ...haber presentado... ...es que me parece increíble... ...que alguien que no presenta ni una enmienda... ...luego venga a decir que no le gustan los presupuestos... ...pues si no te gustan... ...enmiéndalos... ...ni una... ...hemos visto un montón de... ...una enmienda a la totalidad... ...bueno venga no... ...una enmienda a esto... ...una enmienda... ...que no... ...que no han presentado ni una sola enmienda... ...que es lo que se debate... ...en un debate de presupuestos... ...sino que es lo que hay que debatir... ...no, no lo apruebo... ...pues estupendo... ...pues no lo apruebes... ...pero es que no ha sido nada participativo... ...no ha sido nada propositivo... ...es que no has presentado nada... ...¿por qué? ...bueno pues porque lo mismo... ...debían de echarle un ratito a trabajar... ...que creo... ...que eso sería importante... ...porque... ...no es necesario poner nada sobre... ...ningún punto sobre ley... ...lo que es necesario... ...que los ciudadanos sepan... ...que ya está bien de hablar de dinero... ...sobre todo por parte de... ...la persona que más dinero gana... ...en esta corporación... ...creo que... ...no tiene ningún sentido seguir... ...que ellos quieren que sigamos hablando de dinero... ...a mí me parece muy aburrido... ...creo que tenemos un salario... ...yo vuelvo a insistir... ...yo hablo de mí... ...yo tengo el salario... ...mismo que tenía... ...el anterior alcalde desde el año 2003... ...ese es el salario... ...no sé si eso les parece mucho... ...les parece poco... ...lo comparo con el salario... ...de ese señor que dice... ...que ganamos mucho... ...pues su salario resulta... ...que es una pasada mayor que el mío... ...que lo explique él... ...porque gana ese salario... ...y que cuántas cosas hace por esta ciudad... ...y por esta provincia... ...porque creo... ...que seguramente se lo merece... ...seguramente todo el que gana un gran salario... ...se lo merece... ...pues estupendo... ...pero que trabaje por la ciudad... ...que es lo que creo que tiene que hacer". ...